Música Conozcamos al Santo del Día, San José Sánchez del Río, nació el 28 de marzo de 1913, en Soayo, Michoacán. Al decretarse la suspensión del culto público, José tenía 13 años y 5 meses. Su hermano Miguel decidió tomar las armas para defender la causa de Cristo y de su iglesia. José, viendo el valor de su hermano, pidió permiso a sus padres para alistarse como soldado. Su madre trató de disuadirlo, pero él le dijo, Mamá, nunca había sido tan fácil ganarse el cielo como hasta ahora. Y no quiero perder la ocasión. Su madre le dio permiso, pero le pidió que escribiera al jefe de los cristeros de Michoacán para ver si lo admitía. José escribió al jefe cristero y la respuesta fue negativa. No se desanimó y volvió a insistir pidiéndole que lo admitiera, sino como soldado activo, sí como un asistente. En el campamento se ganó el cariño de sus compañeros que lo apodaron Tarcicio. Su alegría endulzaba los momentos tristes de los cristeros y todos admiraban su gallardía y su valor. Por la noche dirigía el Santo Rosario y animaba a la tropa a defender su fe. El 5 de febrero de 1928 tuvo un lugar un combate, cerca de Cotija. El caballo del general cayó muerto de un balazo. José bajó de su montura con agilidad y le dijo, Mi general, aquí está mi caballo, sálvese usted, aunque a mí me maten. Yo no hago falta y usted sí, y le entregó su caballo. En combate, fue hecho prisionero y llevado ante el general Cayista, quien lo reprendió por combatir contra el gobierno. Y al ver su decisión y arrojo le dijo, Eres un valiente muchacho, vente con nosotros y te irá mejor que con esos cristeros. Jamás, jamás, primero muerto. Yo no quiero unirme con los enemigos de Cristo Rey. Yo soy su enemigo, fusíleme. El general lo mandó a encerrar en la cárcel de Cotija en un calabozo oscuro y maloliente. José pidió tinta y papel y escribió una carta a su madre en la que le decía, Cotija, 6 de febrero de 1928. Mi querida mamá, fui hecho prisionero en combate en este día. Creo que voy a morir, pero no importa, mamá. Resígnate a la voluntad de Dios. No te preocupes por mi muerte. Haz la voluntad de Dios. Ten valor y mándame la bendición juntamente con la de mi padre. El 10 de febrero de 1928, como a las 6 de la tarde, lo sacaron del templo y lo llevaron al cuartel de refugio. A las 11 de la noche llegó la hora suprema. Le desollaron los pies con un cuchillo. Lo sacaron del mesón y lo hicieron caminar a golpes hasta el cementerio. Los soldados querían hacerlo apotastar a fuerza de crueldad, pero no lo lograron. Dios le dio la fortaleza para caminar, gritando vivas a Cristo Rey y a Santa María de Guadalupe. Ya en el panteón preguntó cuál era su sepultura, y con un rasgo admirable de heroísmo, se puso de pie al borde de la propia fosa, para evitar a los verdugos el trabajo de transportar su cuerpo. Acto seguido, los esbirros se abalanzaron sobre él y comenzaron a apuñalarlo. A cada apuñalada gritaba de nuevo, ¡Viva Cristo Rey! ¡Viva la Virgen de Guadalupe! En medio del tormento, el capitán, jefe de la escolta, le preguntó, no por compasión, sino por crueldad, ¿qué le mandaba a decir a sus padres? A lo que respondió José, ¡Que nos veremos en el cielo! ¡Viva Cristo Rey! ¡Viva la Virgen de Guadalupe! Mientras salían de su boca estas exclamaciones, el capitán le disparó a la cabeza, y el muchacho cayó dentro de la tumba, bañado en sangre, y su alma volaba al cielo. Era el 10 de febrero de 1928. Sin ataúd y sin mortaja, recibió directamente las paladas de tierra, y su cuerpo quedó sepultado, hasta que años después, sus restos fueron inmados en las catacumbas del Templo Expiatorio del Sagrado Corazón de Jesús. Actualmente, reposa en el Templo Parroquial de Santiago Apóstol, en Zawayo, Michoacán. Fue beatificado el 20 de noviembre del 2005. Fue canonizado por el Papa Francisco el 16 de octubre de 2016. Fue beatificado el 20 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 de octubre de 2016.